Otro gran saque Y otra gran derecha En cero, gran comienzo Es muy poco lo que necesita Una pelotita de 166 metros y kilómetros por hora Que bien Con nada cambia la dirección Muy fácil, 2 a 1 Primer quiebre de partidos para Schwarzman Ya venimos Bien Que bien Además está muy bien que le salga aunque le habilite la derecha Muy bien, muy bien Otra vez 40 a 30 Qué bien Qué pelota Disculpen el anticipo pero subió muy bien desde arriba Qué bien Excelente Con mucho margen Mostrándose muy cerca de Buena el para poco Otro gay Para él 4-3 Schwarzman que saque de inmediato Buena mitad que golea 1-0 Qué bueno 30 a 0 30 a 0 Ajá Qué buena Qué buena Tiene cuenta Golazo 6-4 2-1 Y el saque para Diego Schwarzman Perfecto No solamente jugar el drop Sino tener pensado lo que viene después Sí Y tener una mano Perfecto Excelente Fíjate cómo Ante un contratiempo Delicado Quiebra Dos iguales Bueno Un llamado a atención Bueno Mucho margen para pasar ahí 0-15 A poco que lo ordena 6-4 3-2 Recupera el quiebre Diego Schwarzman Casi no hay cosa Que no pueda hacer Diego En la cancha Como recurso Bueno es cierto Jugando a esta velocidad Quiero decir No me gusta que se engolocine Mucho con el drop Pero es el aire de De Astana Muy bien Qué bien Qué bien Más que la definición Como atacó Como planteaba Ante el daño Decide atacar Grande evolución Ahora de Spock Y ahora Tiene otra vez Chance de quiebre Tienes con escenario Qué buena Qué buena Qué bien Qué bien En la línea Tienes con escenario 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 Tenemos que ver Tienes con escenario Tienes con escenario Y siguiendo a su jugador Otro muy buen ataque Bastara Iguales Bien, muy bien Hoy vemos a Que disparazo Además como lo trajo Una pelota muy floquita Pero que le dio mucho tiempo De reposicionamiento a él Totalmente Bueno Dos sets Dos quiebres Y el saque Muy Qué bien Qué bueno ahí Con qué margen Cuánta comodidad 40-15 Ajá 30 iguales Otra muy buena devolución De Diego Tomando Buen partido Y muy buen final Para Diego Una muy buena señal Dentro de la serie 6-4 6-2 6-2 Desde afuera Siendo periodista O comentarista O lo que sea Es fácil decir Hay que hacer lo sencillo Hay que hacer lo simple Hay que hacer lo que dicen Los pronósticos Bueno, sí, claro A veces es el trabajo más duro Que tiene un deportista Más un deporte individual Donde nadie te ayuda Más que vos mismo Y tu rival Tenemos que ver